Una veintena de jóvenes llegados de distintos puntos de España no han dejado escapar la oportunidad de recibir clases de los mejores músicos del panorama nacional e internacional gracias a los cursos nacionales de música Diego Ortiz que a lo largo de esta semana se están llevando a cabo en Quintanar de la Orden, un proyecto pedagógico basado en el perfeccionamiento instrumental. La metodología de trabajo, en primer lugar, se dan unas clases técnicas para el mejor conocimiento tanto del instrumento como de la persona poder desarrollar al máximo sus cualidades, sus virtudes y una segunda parte individual donde el alumnado conoce repertorio, nuevas técnicas y amplía en general conocimientos de música. En esta ocasión los cursos de este programa intensivo ofrecen las especialidades de flauta, oboe, clarinete y trombón, clases de lujo para aprender y perfeccionar los conocimientos musicales. Además los participantes tendrán la oportunidad de actuar en público en los conciertos entre profesores y alumnos que ofrece el marco del Festival Internacional de Música de la Mancha.